Feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada. Bueno, aquí estoy un día más, después de un tiempo sin hacer vídeos personales para explicar un poquito cómo va cada día. En estos momentos que, aunque estoy haciendo el vídeo sin mascarilla, lo primero es tener la mascarilla para todo, hay que tener la mascarilla, como estamos solos tú y yo y el cámara, que está muy lejos, no hay ningún problema, pero hay que tener la mascarilla, hay que tener los gimnasios ventilados, muy limpios, muy adecuados, que todo el mundo pueda entrenar cuidando nuestro cuerpo, como estamos demostrando no solo los gimnasios de España, sino en el mundo entero, que las salas de marciales, el deporte de contacto, el fitness, el boseo, todo está bien cuidado, el fisiculturismo, las salas de pesa, las salas colectivas, todo está bien cuidado y tenemos que seguir avanzando. Sabemos que estamos pasando todos los doyos, academias, gimnasios, estábamos pasándolo mal y llevamos un año terrible en todos los sentidos, con muchos muertos, con muchos enfermos y eso es lo más importante. Lo más importante es saber que tenemos que seguir cuidándonos. También sabemos que en los gimnasios casi no hay contagios, porque cuando la gente hace un esfuerzo físico, cuando la gente está mejor físicamente y eso hace que todo el mundo esté mejor. Y eso ya está demostrado en el mundo, no lo digo yo, que científicamente no sé nadie, pero sí lo digo porque son las estadísticas que se están mostrándonos. Siempre que tengamos cuidado y cuidemos que no nos contagiemos y todas esas cosas, la gente es muy responsable. Sabemos que mucha gente, por lo que es la pandemia, que los chicos no somos responsables, los mayores no somos responsables, todo el mundo es responsable. Siempre habrá gente que no haga mal la cosa, pero eso es la vida. La vida no va a ser todo perfecto y tenemos que conllevar estas cosas. Bueno, nosotros, como sabéis, nos dedicamos a las artes marciales, al deporte de contacto. En estos tiempos de este año hemos hecho alguna cosa, hemos hecho alguna velada, estamos creciendo a nivel de gimnasios. El día 1 de marzo abrimos Mars5III, el gimnasio de Ciudad Real, con grandes profesionales, donde tenemos muchas artes marciales, el deporte de contacto, tenemos fitness, tenemos salas de fisicoturismo, estamos creciendo, allí va a estar muy bien, va a haber MMA, va a haber Kramaga, taekwondo, el equipo sin boseo, va a estar genial, va a haber infinidad de actividades, un gimnasio que va a estar abierto igual que todos los Mas5I, con un horario muy amplio, y lo vais a ir viendo. El 1 de marzo también, si todo va bien, abrimos Mas5I al bares, un gimnasio más pequeño que el de Ciudad Real, pero también con muchas actividades, que es donde vamos a comenzar a hacer las veladas, vamos a continuar haciendo las veladas. En el tema de las veladas, sabéis que hemos aplazado un poquito el tema de las veladas, y lo hemos aplazado por ser solidarios, por cuidar a la gente, por cuidarnos nosotros, y porque tenemos que tener paciencia. Ahora mismo estamos viviendo en un mundo que está complicado, porque esto hay que pensar que es un momento difícil para todo el mundo, que no es fácil para nadie, y lo que tenemos que ser es solidarios. Yo le digo a toda la gente de Mas, de nuestra Liga Profesional de Artes Marciales, que tiene que tener paciencia. Es posible que al final de este mes podamos hacer la primera velada allí, en Alvarez, pero si no fuera la primera de la semana de febrero, pues sería la primera de marzo. La idea es que cuando ya comencemos es no parar y tener todo lo más adecuadamente posible y seguro, porque lo más importante es estar seguro. Tenemos que cuidar a nuestros luchadores y luchadoras, a sus entrenadores, a los árbitros, al público, que se pueda ir, a la gente que nos vea. Tenemos un gran servicio de médicos y de ambulancias con la empresa Sassu, que nos cuidan, y luego un montón de médicos que están alrededor nuestra. Y bueno, lo que queremos es, en este vídeo, poner encima de la mesa que continuamos, que hay que tener un poquito más de paciencia, todos y todas. Tenemos que ser conscientes que todo va a continuar. Quien quiera estar en Mas tiene las puertas abiertas. Nosotros, como sabéis, colaboramos con asociaciones y federaciones. No somos asociación ni federación, ni vamos a entrar nunca en ello, pero sí vamos a colaborar y trabajar conjuntamente con todo el mundo. Y luego, por suerte, los medios de comunicación, como es Mediaser, el grupo de marca, estamos negociando con televisiones importantes, que no quiero dejar siempre en el aire. Bueno, pues estamos trabajando. Para que más, y los luchadores y las luchadoras, vayan creciendo cada día más. Sabéis que el reto de Seila lo hemos aplazado un poquito, pero va a continuar enseguida, y que los peleadores que están en exclusiva van a combatir y van a hacer sus cosas, siempre dentro de que tengan paciencia, tengan calma, sean respetuosos, sean discretos, y que sobre todo den buena imagen siempre. Ellos, los entrenadores y todo el mundo. Nosotros somos una organización, una empresa, que intentamos ser saludables, sin humo, sin tabaco, sin drogas, y que mostremos el respeto al mundo. Eso es lo que mostramos en nuestro gimnasio Más Pai. Y creo que todos los gimnasios que colaboran con nosotros muestran lo mismo, que es un respeto, que formamos a la gente, que formamos a la gente desde niños, y que a partir de ahí vamos creciendo, y cada uno elige su camino, si quiere ser profesor, si lo quiere ser para uno mismo, si quiere ser competidor, si simplemente es un hobby, bueno, pues lo que sea, nosotros lo hemos traído, lo preparamos físicamente y mentalmente a la gente, y las artes marciales, el deporte de contacto, el fitness, el boxeo, todo es una cosa que está dentro de nuestros gimnasios, y que somos muchos en el mundo, y que Más Pai está creciendo, ya nos están pidiendo gimnasios en Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra, en Italia, en Francia, para que tengamos más gimnasios, más dojos, academias dojos, más Pai, y lo tendremos, quiere decir que lo tendremos a cabo del tiempo. Pero lo más importante es que somos gente sencilla, por lo menos la gente que está trabajando, colaborando con el gimnasio, somos gente muy sencilla, que lo que buscamos es formar a la gente, desde niños hasta adultos. Y por ahí vamos, también quiero agradecer a todos los medios de comunicación que nos apoyan constantemente, cada vez más. Hay un, particularmente hay un medio que nos apoya totalmente, que es Dragon Magazine, con su postcard diario, con sus reportajes a nuestros luchadores, a nuestros colaboradores, nuestra gente, pues Ignacio Serapio, cada vez está más apoyando el proyecto de Más. Y bueno, pues gracias a todo el equipo que está trabajando en Más, que son mucha gente, que no es yo solo, sino la gente de marketing, publicidad, profesores, maestros, toda la gente está intentando llegar muy lejos. Yo creo mucho, como ya sabéis, creo mucho en las artes marciales, es mi vida, es lo que enseño, y me rodeo siempre de gente importante. Sabéis que a nivel internacional colaboro con muchísima gente, no quiero mencionar para que no quede ninguno, en todo el mundo. A nivel nacional, ya tengo dos asesores que son artistas marciales, y que uno es del contacto y otro es marcial, que uno es Raúl Renko, que es un asesor personal mío, y que yo quiero rodearme de gente que me pueda ayudar a comprender el día a día, y luego otro, Federico Alba, que es nuestro director de MMA, y bueno, y luego otra gente va entrando, y luego, lógicamente, a nivel de boxeo, con mi profesor, con Alejandro Franco, cuento muchas cosas con él, y cada día se está produciendo mucho más en más, y bueno, esa es la idea. La idea de este vídeo es mostrar que todo camina, todo avanza, y que a pesar de todas las cosas, con paciencia y calma, y sabiendo que lo estamos pasando todos mal, esto va a parar, esto vamos a ganar a la pandemia con seguridad, con respeto a todos los profesionales que están trabajando para ella, y sobre eso tenemos que ir trabajando. Nosotros a nivel también del hoyo personal, de mi arte marcial, de Kifur Batain, también es un momento que estoy muy contento, porque sacamos la segunda edición de Mi Camino, por un lado, y por otro lado, Ricardo Martín ha escrito el Tao de Kifur Batain, que ya está a punto de tenerlo ya en marcha para poder venderse, los dos libros ya los tenemos en marcha, y luego a nivel Kifur Batain, pues estamos creciendo, porque cada día nos piden más sitios para dar el estilo, y los cinturones negros van a empezar a dar clases en más sitios de Kifur Batain, y me tengo que sentir orgulloso, me gusta cada día levantarme y poder recoger o limpiar el tatami, o barrer el tatami, para sentirme que las artes marciales me tienen que dar la suficientemente paciencia para seguir caminando en este mundo, que es el mundo interior o exterior, que al final es el mismo. Así que os deseo un feliz San Valentín.